¡Suscríbete al canal! Autorización número 0271 CNE Elecciones Generales 2021 Más allá de la inclemencia de la naturaleza, como este duro invierno que le está tocando pasar a buena parte de la costa ecuatoriana y también a la provincia del Guayas, es preciso resaltar la labor de la prefectura del Guayas, encabezados por su prefecta, la doctora Susana González, que junto a un equipo de técnicos y personal calificado de la prefectura del Guayas, han trabajado arduamente desde el inicio de la época invernal, redoblando esfuerzos cuando la naturaleza acentúa su dureza. Y es que más de 40 frentes han sido focalizados y la labor ha sido ardua y sin desmayo, incluyendo feriados y fines de semana. No había tiempo que perder. Y quién mejor que la prefecta del Guayas, la doctora Susana González, quien en este rápido resumen, informa a los guayasenses de esta tarea imparable de levantar a la provincia del Guayas y de reactivarla. Lo cual se constituye, pese a la inclemencia de la naturaleza, en una buena noticia. Estar junto a los guayasenses en un momento tan crítico. Familias guayasenses, el país, el litoral, pero sobre todo nuestra provincia, está duramente afectada por la fuerte estación invernal, que a diario se intensifica debido a las persistentes lluvias. Pensando en una atención integral, identificamos más de 40 puntos de emergencias, de los cuales ya hemos atendido de manera oportuna a 12 sectores, con limpieza y reconformación de canales, recuperación de vías colapsadas, reforzamiento de muros para encauzar ríos, rellenos en zonas bajas, protección de riberas, reemplazo de tuberías de alcantarillas, así como la entrega de kits de alimentos, material de bioseguridad, agua potable, fumigación y medicina. En la actualidad trabajamos en nueve emergencias, pero aún nos faltan por intervenir muchas zonas afectadas, que requieren de atención urgente, por lo que exijo que el gobierno central asigne de manera inmediata los recursos que pertenecen a los boyacenses. De las emergencias identificadas al momento en la provincia, en Naranjal, hemos concluido nuestra intervención en El Ruidoso, Aguascalientes y Taura. Estamos trabajando en El Martillo y en la planificación está San Miguel, Nueva Unión, El Mate y San Carlos. En Salitre estamos atendiendo a Virgen del Carmen, Tintal, Té de Bava y Las Ramas. Tenemos en el cronograma la intervención en Bebo y La Julia. En Yaguachi concluimos los trabajos en Buenafé, estamos asistiendo en La Nariz del Diablo y programamos llegar al recinto Vuelta Larga. En Guayaquil terminamos nuestra intervención en Zafando y El Morro y tenemos equipos activos en el sector de La Camarona. En Juján ya ejecutamos trabajos en el río Chilintono y estamos asistiendo el desborde del río Amarillo en el recinto El Tránsito. En Daule pusimos la obra vial Laurel y tenemos planificado intervenir en Juan Bautista. En Pedro Cargo hemos concluido labores en Cerro Las Cruces y estamos trabajando en Valle de la Virgen. En Bucay contrarrestamos los efectos de la caída de cenizas. En Isidro Ayora ya brindamos nuestro contingente en Las Berceres. En Marcelino Maridueña intervenimos en el sector La Isla. De igual manera en Milagro asistimos al recinto La Revista. En Naranjito tenemos planificado intervenir en San Francisco. Al igual que en Santa Lucía donde también ingresaremos a trabajar en El Tormento, Bermejo, San Jacinto, Puente San Pedro. Desde el inicio de nuestra administración hemos llevado a cabo limpieza y desasolve de 400 kilómetros de cauces en la provincia. Con esta acción hemos mejorado las condiciones de drenaje, salvaguardando la producción agrícola de más de 113 mil hectáreas de cultivos. Honrando la labor de mujeres y hombres agricultores, nuestra atención prioriza llegar con ayuda a cada rincón de la provincia para garantizar bienestar en sus hogares. Ecuador es una gran nación y en esta provincia de infinita riqueza juntos salimos adelante porque aprendimos que nuestra fortaleza y unidad es más poderosa que cualquier adversidad. Guayas, el lugar donde la naturaleza convive con la aventura. Lugares fascinantes donde las emociones van a toda velocidad. Guayas es aventura, es naturaleza, es una provincia extrema. Guayas, cuando empiezas a recorrerla, empiezas a amarla. ¡Qué bonito ver de nacer Guayas! Autorización número 0271 CNE Elecciones Generales 2021